Fácil, es tan fácil dejarme Solo con mis recuerdos Mis memorias de ayer Si me tocas, descubrirás la felicidad Mirar de nuevo amanecer Mirar de nuevo amanecer Mirar de nuevo amanecer Mirar de nuevo amanecer Era como ver a una princesita de cuento cantando con esa dulzura tan hermosa Amor, a mí me encantó Creo que tienes mucho potencial como para ser una actriz, cantante, bailarina de un teatro musical Ojalá que puedas seguir fortaleciendo esa área porque tienes mucha gestualidad, mucha actitud, mucho teatro Me encantó, muchas gracias Anaís, sin duda eres muy tierna Y la canción tiene mucho que ver contigo, con tu presentación Muchas gracias Sí, era una canción difícil y lo hiciste muy bien Muy valiente también Tu opción de lo que presentaste Gracias Tienes todo el encanto del mundo Lamentablemente hay algo de tu performance que no sé No me gustó, mi voto es no Ah, gracias igual Linda Yo te doy las gracias a ti por estar en este escenario Anaís, mi voto es un sí ¡Muchas gracias! Anaís, esa alegría Tienes 14 añitos y eres una princesa Mi voto es sí ¡Gracias! Mi voto Anaís para ti es un sí ¡Ah, gracias! ¡Va, ya está! ¡Bienvenida a Contala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Bienvenida! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bravo! Me pasaste Un tipo de voz como para comer musical Es comer la música Es una voz neutra ¿Una voz? Sí, como neutra Sí, sí Sí No había cachado eso Un tipo de voz como para comer Es especial